La idea de nosotros los productores o campesinos es volver a revivir la tradición antigua de lo del maguey, del maguey y la producción del mismo. Si se hacen las cosas bien, si se llevan asesoramientos a los campesinos y capacitaciones, se puede lograr hasta un 60% de los recursos económicos para cada productor, porque es una planta que se sabe reproducir ella misma y los beneficios que deja. La planta es como el aguamiel y los derivados del aguamiel como pulque miel de aguamiel. La planta da forraje, da plantas para reproducirse, sembrando lanzurcos sirve como bordo de contención para retener el suelo, evitar la erosión al 100%. Es lo máximo que puede haber para evitar o componer terrenos erosionados. Don Nazario ha sido defensor y productor de maguey toda su vida. Construyó un local a la orilla de la carretera donde vende los productos de su plantación y viaja por el sur de Coahuila promoviendo las bondades de esta planta y aprendiendo de sus experiencias. Estoy seguro que si, por ejemplo, el señor gobernador, el señor presidente de la república toma cartas en el asunto, podemos asegurar que resolvemos con certidumbre y con verdad la pobreza en el campo. Así, de ese tamañito. Tómele una foto a la palma, licenciado. Siempre al lado de su familia, don Nazario basa su aprendizaje y sus enseñanzas en la observación constante de lo que hacen los agricultores y cómo actúa la naturaleza. Si así fuéramos nosotros cuando viéramos a una gente apurada y nos hiciéramos la mano, mire, cómo llevan el chapulín. Buenos días. Mi nombre es Nazario González Velázquez, legislatario del Ejido Puebla. Me he dedicado al cultivo del maguey y a la producción del mismo con mi familia. Hemos tenido éxito, cuando menos, para la vida económica. Todos los días, don Nazario emprende una travesía de dos horas para subir la sierra hasta donde tiene una parcela de 14 hectáreas y baja alrededor de 100 litros de agua miel. Mi papá, en su parcela que colinda aquí con la mía, él siempre acostumbró, por vida, tener unas pocas plantas, hablamos de unas 50 o 100 plantas, pero era nomás para consumo de su familia. Él pensaba nada más en producir agua miel para nosotros, para la familia de él. Pero en una de las veces que logré ver que vendió a mi papá unos magueyes bajo forraje a un ganadero que le pagó a 7 centavos el kilo y le vendió tres magueyes que pesaron 3 toneladas, 200 kilos, entre las tres plantas. Es una planta que aguanta las inclemencias del tiempo, como son heladas y sequías. A veces cuando es excesivamente el frío daña un poco, pero quedan siempre, no se mueren al 100%. La planta del maguey es una planta maravillosa, la nombramos así porque la reproducción de reproducirse, de generar más maguey, ella misma nos lo proporciona. Lo único que tenemos que hacer es la mano de obra cuando el hijuelo esté ya en su edad de trasplantar. Esa es la reproducción ya después de explotado y muerta la planta, lo que hace de reproducirse con visión o algo así, oiga, mire. Y luego ya, ahora este año, las sueltas, oiga, se caen. Ya de cuenta que dice, ahí están las plantas para que las plantas guabón. No? 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 ¡Gracias! 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 Ya como por el 72 que se maduraron las primeras plantas que empecé a plantar y que ya se pusieron maduras para el aguamiel, se nos vino la idea por una plática de mi abuelo, que los marrones se mantenían con aguamiel y sí, pues sí es cierto, sí fue cierto, les quebramos y preparamos para que vieran aguamiel. Los primeros magueyes nos adiestramos a que se la tomaran ahí mismo en el maguey, nosotros nomás le hacíamos la preparación para que el maguey escurriera al aguamiel. ¡Gracias! 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 Se nos echó perder unos 100 litros de alga miel que pretendíamos hacerlo, fermentarlo y hacerlo pulque y no lo logramos porque no sabíamos hacerlo. Y se los traje a los marranos y como estaba, por decir, a un 50% ya de calidad de pulque, pero se los traje a los marranos que eran unos 80 o 100 marranitos. Y quiere decir que les tocó ya un litro acá. Se pusieron bien borrachos y se cayeron, se quedaron como unos 10 tirados como si estuvieran muertos. Y, este, no, pues para otro día ya andaban tranquilos nomás, seguramente bien crudos, pero... Por ejemplo, este... Quebramos un maguey en enero, por decir así. Luego, lo explotamos tres o cuatro meses. Supuestamente para nosotros el maguey ese ya... Ahí va a acabar su vida. Pero luego se aguanta un año para secarse y... Y en ese año... Produce y vuelo de... De la mole de él. O sea, como en cada penca tiene un embrión. Y como se aplafaron las pencas con la explotación del aguamiento. Entonces, cuando el polvo cae ahí y la humedad, el embrión ese que tiene en cada una de sus hojas germina y sale aéreo, como se puede decir, acá arriba de la planta. Nomás fíjese la terquedad que tiene en reproducirse. Este maguey se desarrolló, creció y se puso para... Para... Explotarlo en aguamiel. Lo explotamos en aguamiel y... Y lo que quedó todavía con jugo de sus pencas... Se las quitamos para forraje de ganado. Pero como... Le hicimos una estrategia de... De cortarle tantito afuera de la... De la masa de la cajeta del maguey. Quedaron los embriones... Y los utilizó ya muerto de a tiro, mira. Hijo eso... El maguey, a sus dos años de edad, da un pequeño porcentaje de forraje. A los tres años, ya son 35 kilos de forraje con su poda, que es obligatoriamente hacérsela para su desarrollo le beneficia como cultivo. El cuarto año, da aproximadamente como... De 100 a 150 kilos de forraje. Hay que... Hay que picarla con un cuchivito bien afilado. En trocitos pequeños así, porque... Si el animal se come toda la penca, se le hace un molote de... En su organismo y se muere. Por ejemplo, es mucha ventaja que tenga una vaquita... Que haya ahijado y que dé leche... De este tal vez cerrito y la leche la deja para su familia. Le ponemos, por decir así, unos dos litros de aguamil en un recipiente y... Metemos la mano así un poquito y... Y le ponemos el dedo como si fuera la teta de la vaca y empieza a buscar él y... Ya de repente empieza a absorberlo como si estuviera tomando agua. Esa es una buena opción porque... Pues ahí va un buen porcentaje de la vida económica de nosotros, los campesinos. Lo que pasa es que el campesino quiere... Requiremos de capacitaciones que no... Que las tenemos, como quien dice, en las manos, pero no las sabemos. Por ejemplo, usted llegaba y le preguntaba a uno a mis compañeros o a mí mismo... Oye, este... ¿Tienes maguey? ¿Por qué no le das a las vacas? Y le contestaba... No, pues es que no se lo comen. Pues es que no lo conocían los animales, pero pues es un forraje... Lo considero yo como el 90% de calidad de cualquier forraje. Haga de cuenta que llega uno a un restaurante y no hay comida. Aquí uno quiere y dice... Tenemos esto, pero no lo conocemos. Y medio... Así son los animales también. Ese es el último... Es el último año que se le puede hacer poda. Enseguida ya se deja preparar para la... Para el aguamiel, que son tres años más. En los tres años... El cinco, el seis y el siete... Ya se prepara para... Para la producción de aguamiel. Un maguey desarrollado... Y de la variedad blanco, cenizo o verde, cuerudo. Hay que hacerle su preparación... Un hoyo en el centro de la... De la planta. Así... Como tipo una cazuelita. Entonces con una cuchara que le nombramos rastador... Le limpiamos y el maguey solo empieza... A producir el aguamiel. A las seis horas... Se le saca y en tiempo de... De calor... Y en tiempo de frío a las... A las diez horas. O sea, es el doble de... De tiempo para... Extraerle el producto. Un maguey desarrollado... Y de la variedad blanco, cenizo o verde, cuerudo. Es... Da aguamiel... O sea, produce... 120 días. Un promedio de entre cuatro y cinco litros diarios. Y ahí lo llevamos a... 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 A un cocimiento... A hervirla... Para conservarla un poco... Y ya de ahí... Querido cả... Cuzejintendo... black iron... Cu... ... Bien... West... Quicks batear... ... people... sn avec le veterino... ... Engrenque... En... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.